Bueno, la asamblea tuvo una muy buena concurrencia de docentes y estudiantes y hubo un rico debate sobre toda la situación que vive el país, no solamente en cuanto a lo de la educación, sino a todas las medidas económicas y sociales que está aplicando este gobierno. Y luego ya entramos al debate concreto del ofrecimiento que se considera, se rechazó por supuesto por insultante, o sea que ya es una falta de respeto a los docentes habernos ofrecido lo que están ofreciendo. ¿Esto ya pone en riesgo el cuatrimestre en la universidad? Y de continuar así, sí, ya Conadur lo advierte, que pone en riesgo el final del cuatrimestre y las mesas de exámenes finales, lo cual no es a causa nuestra, sino es que estamos hablando con un gobierno que realmente parece que es sordo, porque rechazamos los ofrecimientos por insuficiente y bueno, siguen iguales o aumentan un 1%. En el marco de esta discusión, salarial y presupuestario, hoy hubo una reunión de Macri con los rectores. ¿Ustedes advierten alguna señal de cambio por parte del gobierno nacional? Bueno, es importante que se haya reunido, porque nosotros venimos con este problema desde el principio de año, o sea, ya estamos por entrar, hemos entrado al mes 5, 5 meses y bueno, por lo menos acudió a reunirse con boca a los decanos, a los rectores a esta reunión. Entonces, bueno, nosotros pensamos que lo que tienen que hacer es poner la plata de donde la tienen que poner, porque aparte prescinde de otros lugares, o sea, el gobierno prescinde de recaudar, por ejemplo, de las mineras que les quitó las retenciones, pero sin embargo no pone la plata en la educación universitaria. ¿Qué impresión se llevan de ese intercambio con los estudiantes? ¿Hay malestar de los estudiantes? ¿Entienden el reclamo a los docentes? Creo que lo que hay es preocupación, mucha preocupación y hay angustia. Esta angustia no es solo en los estudiantes, es en los docentes también. Para nosotros es, el gremio docente tiene, el sector docente en términos generales, tiene determinadas particularidades laborales que en estas cuestiones genera mucha angustia por trabajos programados que tienen, que se tienen que postergar, por drogas que se vencen, por el atraso con los alumnos, porque la persona perjudicada está durante muchas horas durante el año compartiendo con el docente, que de última es el alumno, de última el perjudicado es el país, ¿no es cierto? Así que yo creo que se lo vive con mucha angustia.